...veníamos reflexionando, ¿verdad? Del amor, de la vida, de... Incluso, algunas veces, en algunos momentos, a uno lo invade, así lo confieso, una especie de angustia. Y sobre todo cuando a uno le toca vivir momentos difíciles, momentos difíciles. Ah, por ejemplo, el 11 de abril, 12 de abril, yo prisionero por allá. Lo más que a mí me preocupaba a esas alturas no era en verdad mi vida, sino, Dios mío, decía yo, ¿qué va a pasar ahora? Sobre todo con los pobres de mi patria. Y dentro de esos pobres, recuerdo que dormí un rato y me asaltó una pesadilla, pero la pesadilla se convirtió como en un huracán de niños que me pasaban por delante, niños pobres. Y yo me desperté y dije, no, yo hoy no muero, ni me voy a rendir, de aquí tenemos que salir viviendo, luchando y venciendo por ellos y por ellas. Superar las dificultades. Y lo mismo me ocurrió allá en Cuba, en esos días difíciles, de finales de junio, fueron días muy difíciles, finales de junio. Igual, igual, no, 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 como dijo Cristo, Cristo dijo aquello, no es tiempo de morir, y está escrito en el Eclesiastes. Entonces, estamos en tiempo de vivir, y nosotros viviremos y venceremos para seguir construyendo la patria justa, la patria verdadera, la patria socialista. Así fue como nació la misión Madres del Barrio hace cinco años. Un saludo al vicepresidente Héctor Rodríguez, vicepresidente de todo lo que es el área social, y los ministros y ministras que me acompañan, de manera especial a la ministra de la Mujer, Nancy Pérez, y a todo el equipo de las Madres del Barrio, a nivel nacional, y en todos los escalones y escalas de la vida nacional. Yo le preguntaba a la ministra de la Mujer, por qué tan bonito este colorido, por allá hay una de verde, allá, ¿aquellas verdes son de dónde? ¿Ah? ¿De dónde son las verdes? Del llano. Son de Apure. Apure, yo soy tu hijo y te quiero con toda el alma. Apure. Apure. Y estas rosadas, ¿de dónde son? ¿De dónde? Carabobo. Y las rojas. Y Aragua. Y las azules. Miranda. Y las amarillas. Las madres del barrio. Las naranjas también, anaranjadas. Y las milicias. Las madres de la milicia. Bueno, miren, fíjense una cosa. Vamos a hacer algunas reflexiones, ¿quieren? Porque aquí hay mucha pasión. Mucha pasión. Dentro de la pasión siempre es conveniente la reflexión. Estamos a cinco años del nacimiento de la misión Madres del Barrio. Y es una misión que ha venido, bueno, creciendo, expandiéndose. Yo estoy asombrado, en verdad. No hay espacio en este país nuestro donde no estén luchando por la justicia social las Madres del Barrio. Yo las felicito. Las felicito. Y aquí tengo un informe que le pedí a la ministra Nancy. Que es abuela ya, por allá está la nieta. Esa no es la nieta de Nancy. Allá está, mírala. Sí, mira. Y el nieto también. Saludos. Allá está. Bueno. Ya va a ser bisabuela. Yo así pronto seré bisabuelo. Sí. Seremos bisabuelos. Y tatalabuelos. Fíjense una cosa. Ajá. La misión Madres del Barrio se ha venido expandiendo. Y por aquí tenía, estaba viendo un gráfico de las fases de la misión, ¿no? Que se hizo. Porque no se trata sólo de una asignación especial que ustedes saben que está en una ley, ¿verdad? En una ley. Siempre buscando mecanismos e instrumentos para avanzar en el logro de la justicia social. Aquí está. La fase uno. Este es el proceso de la misión que ahora nos va a permitir, esta misión que está consolidada. Cuando algo se consolida, entonces uno comienza a pensar en los siguientes pasos, ¿verdad? Ahora, cuando hay cosas que fallan o que son endebles o no se consolidan, pues a veces se detienen, a veces incluso desaparecen. Yo por eso estoy muy feliz de estar aquí hoy, porque tengo bastantes evidencias del éxito y la consolidación de la misión Madres del Barrio. Y tenía que ser así. Tenía que ser así. En manos de las mujeres. En manos de las madres. Espérate. Espérate. La fase uno es la asignación económica mensual. Un 80% de salario mínimo. Estos son mecanismos transitorios. Transitorios. Como siempre yo he dicho, es como un puente, ¿verdad? Como un puente. Víctor Hugo, ese gran escritor en Los Miserables, dice que, bueno, la pobreza, la pobreza es como un cuarto oscuro. Y más allá está la miseria, que es un cuarto, ¿cómo se llama? Ya tenebroso, tenebroso. Y yo le agregaría, más allá, hay otro cuarto, que es el infierno. ¿Ve? El infierno aquí mismo en la tierra. Cuando nosotros decimos que Cristo vino a traer la buena nueva de un reino de igualdad, de justicia, y es precisamente el anuncio del camino para salir de los infiernos, de la miseria. El cielo o el infierno no están ni más allá de las nubes, ni allá en el fondo de la tierra. No, están aquí, entre nosotros. Conviven. Conviven. Y desafortunadamente el mundo está poblado hoy, mucho más de infiernos que de cielos. El mundo está hoy dominado por la miseria, la pobreza. Cada día hay más pobres y más gente viviendo en la miseria en este planeta. Qué cosa tan contradictoria, ¿no? Al mismo tiempo que cada día hay más avances tecnológicos, más avances científicos, se supone que más progreso, pero ¿cuál progreso? Si cada día hay más miseria y cada día hay más gente muriéndose de hambre. Y a esto hay que agregarle las bombas de los imperios. Entonces, por eso es que nosotros estamos obligados a cuidar esta revolución. Yo siempre he dicho, critiquemos a la revolución, sí, pero cuidemos la revolución, fortalezcamos la revolución. De ahí el nacimiento del gran polo patriótico. El domingo hubo una marcha muy buena, y sigue expandiéndose el gran polo patriótico. Y el Partido Socialista Unido de Venezuela, y los partidos de la revolución, y las organizaciones de masa, las organizaciones populares, la conciencia de lo que estamos haciendo aquí. La conciencia. Anoche estaba viendo yo, como todas las noches veo, casi siempre veo a Walter Martínez, y ese buen programa que es Dosier. Cayó el gobierno de Italia. Cayó el gobierno de Grecia. Cayó el gobierno de Portugal. Y Europa tiembla. Y en Estados Unidos, bueno, la represión se incrementa contra los manifestantes de movimientos diversos. Uno de ellos se llama Ocupemos Wall Street. Una crisis, pero muy profunda, del sistema capitalista. Y todavía aquí los premajunches defienden el capitalismo. Porque eso es lo que ellos defienden. Y pretenden volver a gobernar a Venezuela para reinstalar aquí el capitalismo. Más nunca lo lograrán, más nunca volverán. Olvídense de eso. Hagan lo que hagan, inventen lo que inventen, digan lo que digan. Bien, bien, fíjense. La fase uno, volviendo a la misión Madres del Barrio. Quiero redondear esto porque es muy importante. Porque luego quiero hacer un anuncio. Un anuncio en el que he venido trabajando en estos últimos meses. Anoche, hasta tarde, hasta mañana, trabajando con estadísticas, matemáticas, sacando cuentas. Porque uno tiene que estar... La matemática, la matemática. Sin eso no se puede nada. Para darle viabilidad a las cosas, a las ideas. Entonces, la fase uno es la asignación económica mensual de 80% del salario mínimo. Ahí tenemos ahora mismo estas madres, ¿no? 89.090 madres. Porque algunas han venido migrando, ¿verdad? Transitando. Y salen de la fase uno, y esa es la idea. Tiene que llegar el día en que no haya ninguna madre del barrio ni del campo en fase uno. Porque la fase uno es la que están allí en la miseria, en la pobreza, muchas veces en pobreza extrema. Porque todavía tenemos, a pesar, a pesar de que, miren, cuando llegó la revolución al gobierno y comenzamos a tomar las primeras medidas, la pobreza extrema en Venezuela estaba en cerca del 25% de la población y de los hogares. Eso es importante que lo tengamos claro. Para tener argumentos para nosotros mismos, en primer lugar. Y luego para ir a convencer a otros que tienen dudas. Porque yo cuando oigo algún premajunche diciendo que la pobreza, como se ha incrementado en Venezuela, oye, que, 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 no digo una grosería porque no, 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 estamos en cadena, ¿no? Ya, ya, medio día. Bueno, que molleja, pues, diría un maracucho. ¿No? O sea, no es grosería, ¿no, padre? Es molleja. Decir eso. ¿Hasta dónde son capaces de llegar, de mentir, tratando, tratando de manipular a la población? Y hasta presentan cifras y todo, inventadas por ellos. Cifras oficiales. La pobreza extrema estaba en 1988, 89, no, perdón, 98, 99, terminando el siglo XX, pues. En Venezuela, un país que comenzó a producir petróleo antes de que, de que llegara el siglo XX. Venezuela producía petróleo ya, en 1890 y tanto por ahí. Y de aquí se sacaron tanto petróleo, que allá en la costa oriental del lago de Maracaibo se hundió. Y secaron muchos campos petroleros, quedaron secos. Y sin embargo, después de 100 años de producción petrolera, el oro negro, como alguien lo llamó, y tanta riqueza, y tanta riqueza, llegamos al final de esos 100 años, con 25% de pobreza extrema. Y cerca de 50% de pobreza general. Hoy, ahí están las cifras, avaladas incluso por organismos internacionales, la pobreza extrema está en cerca de 7%. Pero 7% todavía, es decir, hemos bajado de cerca de 25 a 7. De una reducción considerable en apenas una década. Y además, hay que tomar en cuenta todas las cosas por las que hemos tenido que pasar. Terrorismo, golpe de Estado, sabotaje petrolero, sabotaje económico, etc. Gobiernos locales que sabotean las misiones, y ahora andan diciendo que sí, que ellos van a mantener las misiones. Es mentira. Si lo que hacen es sabotear. No. Pero no. El pensamiento Es heatűrigido Madejlah